¿Cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Había protegido a Vincho. Pero también hablábamos de José Félix Minaya, que era de la juventud y lo que había pasado. Nos quedó en el tintero, que es lo que sale hoy, la directora de Conani, que es hermana del presidente Fernández. Kirsis Fernández benefició, ha llegado de su familia con recursos de la institución. Un amigo íntimo de su hijo ha cerrado contrato por 738 millones con el Conani. Esta información fue fechada en septiembre del 2012. Kirsis Fernández es hermana del presidente Leonel Fernández. Luego hablamos de Víctor A. Campuzano, su jefe de la policía. En esa información del señor Campuzano, decíamos, en mayo, José Armando Polanco Gómez, para entonces jefe de la policía, destituyó al coronel Francisco Colón Pérez, quien se desempeñaba como director administrativo del Comité de Retiro de la entidad. Según denuncias periodísticas, Colón Pérez utilizaba los fondos de caja chica para un uso personal y además empleó a familiares directos en la dependencia policial. La medida de Polanco Gómez dejó sin sanciones al subjefe de la policía general de brigada, Víctor Antonio Campuzano Jiménez, quien estaba involucrado en el referido caso. A este caso le siguió Andrés Van der Hoorche. Dice que Andrés Van der Hoorche, del Consejo Nacional de Competitividad, director del Consejo, usó recursos estratégicos para pagar seguro médico personal y cuestionamiento al manejo de 75.5 millones. Esta información salió el 1 de julio del 2013 y decía en el prontuario informativo el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Andrés Van der Hoorche. Álvarez transfirió, según la Cámara de Cuentas, fondos del proyecto Massive Primers para cubrirse un seguro médico personal en la ARS Palic Salud por la suma de 192.720 pesos. La auditoría puso en relieve el derroche, la malversación y el desvío de los recursos aportado por la Unión Europea para el desarrollo de las empresas pymes. Una de las irregularidades fue el uso de 75.5 millones, cuyo programa de asignación no fue claramente definido por las autoridades. Hay que señalar también al director de Inéspre, Jorge R. Zorrilla Osuna, aumento abrupto de salario y cobro de pensión pública contra mandato de la ley 4108. Esa información se habilitó el 23 de mayo del 2013 y dice que el general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inéspre, se aplicó un aumento salarial desorbitado. El director del organismo pasó de ganar 140.000 a 250.000 mensuales, además de los 35.500 que recibe por gastos de representación. Para colmo, el aliado del partido oficialista en las pasadas elecciones presidenciales cobra cerca de 60.000 como general pensionado del Ministerio de las Fuerzas Armadas en abierta violación a la ley número 4108 de función pública que establece que el pago de pensión será suspendido cuando la persona regrese a desempeñar una tarea remunerada en el tren estatal. Eso está pasando con periodistas que están pensionados y trabajan en el gobierno, cobran la pensión y cobran en el gobierno, pero eso tampoco se toma en cuenta y esos son corruptos que se han quedado en el tintero. En Nueva York hay un par de ellos. Entonces seguimos aquí, seguimos aquí con Janet Fernández, titular del Consejo Directivo de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. La funcionaria figura como suplidora millonaria de varias entidades del Ejecutivo a través de la empresa Brillantex, vio la ley de compras y contrataciones del Estado. Esa información apareció el 28 de enero del 2013. Dice que el caso de Janet Fernández, hermana del expresidente también Leonel Fernández, trabaja desde el 2006 en el Consejo Directivo de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, UERES, donde recibe un salario de $130,000. Al mismo tiempo es propietaria de la empresa Brillantex, que aparece como suplidora de varias entidades del Poder Ejecutivo. De esa forma, la integrante del Consejo Directivo de la UERES viola la Constitución de la República y la ley de compras y contrataciones del Estado. El reporte periodístico presenta una relación de los desembolsos que los ministerios de Salud y Educación hicieron a la empresa Brillantex. También se observan pagos de la dirección de pasaporte, que la tenemos también en línea, porque no hay pasaporte, no hay libreta de pasaporte, sobre todo en Nueva York, y no se ha aclarado eso. Eso esta semana probablemente la otra. Vamos a abordarlo con los gajes que hay en ese departamento y la cantidad de presupuesto que están manejando. Otro caso que tenemos es el de IDECOP, de los corruptos que quedaron en el tintero. Pedro Corporán, presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo. Cinco familiares suyos trabajan en el IDECOP, tres en puestos directivos, nepotismo. Este informe fue fechado el 25 de marzo del 2013. De acuerdo a una investigación presentada por la periodista Alicia Ortega, cinco familiares del director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP, en ese entonces, Pedro Corporán aparece como funcionario de la institución. De este grupo, tres ocupan puestos directivos. Además, aparece un desembolso de 467,727,64 centavos para comprar mercancías navideñas sin presentar evidencia de facturas. Alicia Ortega señaló en ese entonces otras irregularidades millonarias en la contratación de una empresa para ampliar las instalaciones del IDECOP. Queda también en la gatera el de Infotec, Julio C. García Cruceta, directivo de Infotec, suplidor de servicios docentes a Infotec, por 23 millones anuales, entidad de la que ocupa cargo directivo. Esa nota se ventiló en abril del 2013. Dice que en abril del 2013 apareció otro caso. Julio C. García Cruceta, miembro de la junta directiva del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotec, por más de 20 años, fungía como principal accionista del Centro Nacional de Formación en Salud, CENSalud, una entidad contratada por el Infotec, para que anualmente imparta curso valorado en unos 23 millones de pesos. La acción de García Cruceta es contraria a la ley que crea el Infotec, pues en su artículo 9 establece que los miembros de la junta de directores no podrán durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro prestar sus servicios profesionales al Infotec. Más adelante dice, ni hacer por sí ni por otra persona contrato alguno con dicha institución ni gestionar ante él negocios propios o ajenos. El mismo personaje aparece en el reporte como inspector del despacho del ministro de Salud Pública, por lo que recibiría, según el medio, 53,697 pesos. Pero también en el trabajo este de corruptos que quedaron en el tintero aparecen las torres del progreso. Torres del progreso, proyecto habitacional público, denuncia durante el periodo de transición, el presidente Fernández entregó irregularmente apartamentos de lujo a sus seguidores, incluidos 27 que ya tenían viviendas. El informe fue publicado el 6 de noviembre del 2013. Dice que el presidente Danilo Medina no tomó ninguna acción para revertir la distribución de los 180 apartamentos de la Torre del Progreso entre grupos de allegados al presidente anterior, Leonel Fernández, y allegados a la Fundación Global. El hecho debió ser investigado y sancionado, pero sigue en el aire. Uno de los requisitos fundamentales para adquirir una residencia del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, es no tener ninguna propiedad. Sin embargo, al menos 27 de los dueños de los apartamentos del residencial El Progreso de la Avenida Luperón ya poseían un inmueble. Se observan otras irregularidades. ¿Quién quedó también en el tintero? Pero ya este partió. Carlos Morales Troncoso. No voy a detallar el caso de Carlos Morales Troncoso, pero se le calcula un desfalco voluminoso como nepotismo dentro del partido reformista. No lo vamos a tomar porque lo que está pasando ahora en Cancillería es una continuidad de lo que había comenzado Carlos Morales Troncoso, que era nombrar gente de los partidos dándole botellas cuantiosas que se ha trascendido hasta el día de hoy con Miguel Mario Maldonado. Pero, ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias.